Quiero que le pases a Matías Ya, se le pases a Matías por Basta La juega profunda Se la saca de encima Piero Voy a matar a Piero Andrea sabe que es Piero el negro Andrea odia Piero Andrea quiere matar a Piero Piero es negro Se lo envié a mi primo por accidentes ¿Pero es una persona de colores oigas? Piero es una persona de colores oigas Estaba de la mujer Así que es una persona de colores oigas Y es una persona de colores oigas 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 mañana pegamos los de Piero, no? no estoy esperando este diario, no hace tiempo porque se ve medio raro si, esta bien si, esta bien un poquito más esta bien también Piero es negro ese quién es, Leonardo? si, si, mira mira, 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 otro comentario oh no, mi cara otra vez firme la defensa hoy están tremendos la pelota tiene Guerrino así va, muy tranquilo con la pelota no le ve que triste es la técnica que es la película que es siempre muy pequeño ¿me va a ponerle alas? no, no, no yo digo la juega bien hacia adelante se lanzan con todo en la contra Te crees que eres una mía tapiera ¿Por qué? Por el título Es el título mítico Busca al delantero, a ver si lo encuentra Abre la defensa con un pase entre límites ¡Le da de ahí! ¡Pegó en el palo! Se anticipa y la aleja del área Por el título Pero si es la verdad Te veo diferente Te veo más negro ¿Cómo te lo es que pasa? Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador Vámonos Intercepta justo ese balón Es delantero lo vamos a jugar a hacer ¡Vámonos marcan 45 minutos! Se ha terminado este primer tiempo Final de la primera parte Ambos equipos se retiran al vestuario Pero la diferencia sigue siendo mínima ¿Y Diego? ¿Qué te pareció? ¿Alto me escuchas? Sí, si me escuchen Comenten ¡Piero! ¡Vámonos escucha! Todos se imaginaban una goleada Y está muy lejos de eso La diferencia es de un solo gol Y te digo que puede pasar cualquier cosa ¿Ajustes, ajustes, ajustes, ajustes? Sí, ese, ese Transmite Configuración de audio compartida Compartida Por ejemplo El primero está desactivado Si queda ese audio Ahí está ¿Me escuchan? ¿Piero? A ver, espera, espera ¿Me escuchan? ¿Qué te escucha? ¿Piero? ¿Me llega el pincho? A ver, a ver ¿Qué comentan? Fíjate, puede comentar algo más ¿Qué? Así es para preparar el final, sí ¿Qué? Llega Al pincho Al pincho ¿La aguantará? ¡Sebas, qué impacto! Una gran frustración para el jugador Hoy están bien plantados en las dos áreas ¡Gran partido hasta ahora! La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! ¡Gran partido! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Rodriguez! La tira lejos de su campo ¡Gran partido! Pero mañana no acompañan sin apostar, ¿eh? Yo ¡Gran partido! ¡Buen centros! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Buen centro! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Gran! 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 impactante final nos queda amigos del fútbol estaba presionado giró enganchó escapó y marcó un verdadero golazo cómo aguanta la presión que bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar pudo parar y ahora lo están lamentando Señoras, señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos Los dos equipos están dejando todo Le quedó servido el remato otra vez Saca el balón Y aleja el peligro Despeja el arquero La tira larga cerca del área Traba, lucha y gana El balón El pase no prospera Están imprecisos hoy Abre muy bien la defensa con este pase ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten Tremendo, quita en el área Barre con todo abajo Corta el avance Y le pega el arco Gran salvado del arquero Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba Muy bien colocado Rechaza la pelota Le pegó nomás La pelota se va muy desviada Está claro que quieren aprovechar El desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien Con ese remate Tapia abre el juego por la izquierda Gran pase a través de la defensa Busca el hueco Tira el centro Revienta el peligro La saca violentamente Y vuelve a recuperar el balón Intenta un pase al vacío Araujo Se la saca de encima Bolivia Se salva por un error del rival Se debe querer morir Rodo Desperdició una oportunidad Muy clara No sé si van a tener otra igual El arquero la manda lejos Cuidado Esta puede ser muy buena Lema Palo reventó el arco Gran centro Que bien quitaron la pelota Pero no ¿Cómo se va a cantar? Tiene ¿No? Ojo que la defensa está mal parada Recupera la posición de la pelota En su propio campo ¿Y cuándo le van a cobrar tu número? Tu compra, mi hijo Te ayudo de comparte ¿No? ¿Cómo está? Creo que no está Ahora la defensa Con un pase entre líneas A ver esta Se debe ir a Si me tiene una buena contra Puede terminar el Coy Me ha tocado un Buen despeje Estuvo rápido y atento Es un pecado perder así la pelota A esta altura Que muestre más composto Quedo solo frente al arquero 5, 4, 3, 2, 1 ¡GOL! ¿No? ¿Comentario? No está bastante Mirá ¡GOL! ¡GOL! ¡De Perú! Sí Sí, lo que comentó No está comentando acá Yo no quiero jugarlo Vamos, Jorge Solo, porque también fue fuera Quiero jugar Cacheros.com.pe ¿Qué mejor está? ¡Mente el juego! Ya se espera Gracias.